En mañana, 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Einar Valdés nos dice qué actividades se realizarán para conmemorar esta fecha. Einar, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Y precisamente para hablar de las actividades que se tienen para conmemorar esta fecha, tenemos al doctor Orlando Quintero, director de Provicida. Doctor, coméntenos un poco qué actividades van a tener para este 1 de diciembre. Bueno, hay varias actividades, la verdad. Nosotros tenemos, pero es el 5 de diciembre, esta de la parte del ciclismo, el gran fondo por el derecho a la vida. Obviamente, el mismo 1 de diciembre, en el Ministerio de Salud, hay una actividad donde es una urna donde se va a enterrar todo lo que nosotros queremos, y esperamos que para el 2030, que es en el 2030 que se va a abrir, podamos ver si hemos cumplido o no hemos cumplido con nuestros sueños, nuestros deseos de que las cosas cambien con respecto a lo que es la epidemia del VIH, que esperemos que haya un cambio. Obviamente, también tenemos ahí, se llama la Pruebatón, que va a ser en la, creo que es en la Plaza 5 de Mayo, ahí donde está la asamblea, ahí van a estar todas las organizaciones, creo que de las 9 hasta las, perdón, 8 o 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche, ¿no? Así que van a hacer pruebas, vamos a hacer pruebas de todas las diferentes organizaciones. Doctor, también tienen una actividad ciclista, coméntenos un poco sobre este punto que van a... Sí, el ciclismo, la actividad ciclista son el 5 de diciembre y el 12, el 5 de diciembre aquí en la ciudad de Panamá, realmente es una actividad nueva, es la primera que hacemos, la verdad que con Nathalie ha sido toda la programación y la coordinación de esto, donde ya es un éxito porque se colocaron los 300 cupos que había por la pandemia, se están cubriendo obviamente todos los detalles de protección con respecto a la pandemia y la verdad que agradecido con todos los patrocinadores que tenemos y ciertamente ya es un éxito, ¿no? Obviamente es el llamado a todos los automovilistas a, yo diría, a proteger, a cuidar, ¿no?, a los ciclistas y no andar a veces como loco porque son los que crean los accidentes. Así que es un llamado a la protección y al cuidado de cada uno de los ciclistas que van a estar en este evento, bueno, y todo el tiempo, a todos los ciclistas que tienen este por hobby o por deporte. Así que ese, yo diría ese llamado. Este del 5 es aquí en Panamá y son varias rutas. La verdad que yo obviamente no voy a participar porque nada más en el kilómetro 1 ya tendría que salir y estamos hablando de muchos kilómetros. Y en Chiteré también hay el otro evento, el 12 de diciembre. Así que la verdad que agradecerle a todos los que en una u otra forma han apoyado, agradecerle a ustedes por cubrir el evento. Y bueno, la lucha es de todos. Esta no es una lucha solamente de la Fundación Provencida, o el Ministerio de Salud o CAJA o las otras organizaciones que están trabajando en el tema de VIH. Esta es una responsabilidad de todos. Todos somos entes sexuales, todos tenemos relaciones sexuales y con cada relación sexual que tengas puedes quedar infectado con el VIH. El VIH no tiene rostro, el SIDA sí. Así que es un llamado de atención a que asumamos nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias al doctor Orlando Quintero, ya lo dijo él, la lucha es de todos. Así que todos apoyar esta causa para controlar precisamente las infecciones de VIH en nuestro país. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias Einar por la información a esta hora de la tarde. Gracias por ver el video.